Venga, chavales, vamos a por ello Bienvenidos a un nuevo vídeo Estamos en Black Ops 2 de nuevo Bueno, de nuevo, comenzando así un poquito De vídeos, ¿no? De Black Ops 2 No estaría mal... ¡Uf! ¡Qué tirito! No se apuntando, ¿eh? No se apuntando ¡Vaya, por Dios! ¿Qué pasa, pavo? ¡Pavo! ¡Pavo! Es que no sé qué hago yendo a por ellos a saco, tío Cuando voy con un frencateador No lo sé qué hago, pero con mi vida Pero con mi vida ni con nada, ¿eh? Yo sé que estoy siendo con mi vida actualmente Con el dolor de mano no tengo ¡Me cago en! ¡No jodas que está el típico campero al fondo Tocando los huevos toda la partida Eh, Dios te quiera en su mano, de verdad ¡Ay! Me tengo que conseguir el balístico, tío Que es el que me gusta a mí en el... El balístico ¡Granada! ¡Ay, te mate! ¡Ay, te mate la granada! No le mata Toma, voy 1-0, chaval Me voy con un frencateador, tampoco puedo pedir mucho ¿Salvador? Hay un tío en otro equipo que se llama A, ¿no? Pues por ahí le voy a meter las balas Me he defendido Me cago en tu padre ¡Oh! Eh, se acaba la tontería Me cago en balas Esto es de ráfagas Esto es de ráfagas, vale Me vale, me vale ¡Ustia, chaval! ¿Cómo he podido matar a uno de una? Y no matar al siguiente ¿Qué pasa, amigo? ¿Pero qué pasa, primo? ¿Qué haces ahí, hombre? No te lo he visto Perdona por dispararte Oye, nada Para mañana repetimos Cambio Si te sigo queriendo, ¿sabes? ¡Oh, loco! Que me he quedado munición escasa De una metronadora Que tiene 300 palos A ver, a ver, a ver A ver, a ver Creo que he tirado una granada Más mal que nada Pero bueno Tío, tío, ¿en serio? ¿Qué haces? Eh, que yo te quiero, compañero Que yo te quiero, yo te quiero Yo te quiero, yo te quiero Yo te quiero, compañero Yo te quiero Me cago en su padre, tío ¡Ay! Es una granada más aleatoria que... Típica granada que te mata Cuando es más irreal que nadie ¡Uh! ¡Qué cabeza! No, es que en plan Le he tirado por arriba Ahí en plan ¡No, no, 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 tío El cazador, no ¡Hala, el pavo dice! Me está apenando un poco Vale, vale ¡Bueno, recargo! Me he puesto una... Una mierda, vale Me he puesto un helicóptero ¡No me quedo ahí! Evidentemente Espérate, pero es algún paquete, creo Por eso dispara bala Es un paquete, un paquete De eso no te falta Bueno, si te caes debajo del paquete Si te caes encima será Porque caes debajo es un poco difícil, la verdad ¿Te imaginas? Te caes debajo Tío, tú sabes que yo Subo para abajo Y bajo para arriba Ya, ya, tú eres el típico como yo, ¿no? Que cuando él sale de los cojones Va al revés Claro, tío ¿Quién no lo hace así? Pues nada, compañero Que te aprovecho la baja Madre mía Y yo que quería solo avisaros de que De que De que De que voy a hacer una serie Sí, de una serie de Call of Beauties Actualmente los que tengo Así de normal Y más tarde Pues, bueno A ver Van a hacer una serie de seis días Si no me equivoco Seis días Por si es Call of Beauties Un día Call of Beauties Me parece correcto No lo he dado cuenta Esa matemática, tío Me han dicho Es tipo más matemático de tu casa Buah, tío Tú no sabes He necesitado calculadora y todo, eh Pero no lo quiero decir, macho Su padre ¡Su padre! Su padre del pueblo Bueno, eso sí La serie La serie Que A ver si termino de comentaroslo Un cargador entero Para un pavo, tío ¿Cómo se puede ser tan malo? Pues siendo yo ¡Jo, jo, jo, jo! Chistaco, eh ¡Ja, ja! ¡X, X, eh! Es que veo el típico Que me dirá eso En comentarios Si es que comentan algo, ¿sabes? Porque yo después de ver esta Compartida En el mejor Call of Beauties Que existe en el mundo Yo a lo mejor Dejaba de ver este chaval El mejor Call of Beauties Que existe en el mundo Es el Global Offensive Call of Beauties Global Offensive Call of Beauties Global Offensive, tío Cuidado Chitaos y hackers Bueno, no me extrañaría Ya que en Play 3 Está lleno de hackers No me extrañaría, la verdad Vaya, por Dios Sí, yo Es muy fácil poner hackers Esto, aquí es Pues yo no quiero, tío Yo soy de los legales, tío Me cago en el Troncazador Enemigo, tío Cuesta 70 pavos Los hacks Claro, tío Pero de por vida Para cualquier juego No solo para el Call of Beauties Pues es que Si tienes que comprar hacks, tío Eres el más lamentable del mundo entero Tío, con un cojete que se la compraba, ¿no? Pues ya vale de mi parte Subnormal Ya lo tengo Ya, ya solo dije en tu tiempo ¿Eh? Ya solo dije en tu tiempo, tío Además son toques que compra El que compró El que vendió el vídeo Para comprarse la tele El que se descargó El que se descargó Whatsapp Por un millón, ¿no? Como la foto esta De cuando compró Facebook Y se dice, bueno Ya se ha visto lo que pasó Con el DS El que Es más tonto Que aquel que vendió la lámpara Para comprar la bombilla Oye Pero sabía malos Pero tan malos Como ese no, ¿eh? Me acaba de dejar alucinando No, no, no es broma, ¿eh? Y los hay peores Dios, Dios Déjame cargar mi tu pentinela, ¿no? Pero no No me lo demuestres, por favor Que peores Que ya lo son Mira, me acabo en tu padre Eh, tu prima Y tu tía La del pueblo La coja Eso, la coja de tu Bueno, sí Está en... La coja del pueblo No ¿Por qué? Pero se ha quedado el propio ¿Por qué? 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 Yo soy feliz Déjame Oye Acabo de ver este save 15 Y no me ha gustado nada de nada, ¿eh? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ah, vale Que va por otro Antes quedé un 11 Pero bueno Pues nada Chicos, espero que os haya gustado Y os ha anunciado la serie Esta que quiero hacer Lo pondré Hay un pavo Hay más malo que yo Venga, hasta dos, chavales Hasta dos, ¿sabes? Hasta dos, bueno Hasta tres Vale, aquí lo dejamos Chao, chao